A mi barrio, que es en Quilmes Oeste, una zona que la verdad no ha tenido demasiadas mejoras en su calidad de vida. Esos vecinos siguen casi igual, así que a mi infancia me remite a Calle de Tierra, el barrio. La familia, obviamente. Mi abuela, mi abuela por parte de mi papá, cercana, porque ella vivía adelante, yo vivía en la casa de atrás. La comida, obviamente, de mi abuela también. Y mis hermanas, yo tengo dos hermanas, 10 y 12 años más grandes que yo, entonces fueron casi como que me criaron también, ¿no? Había una diferencia de edad bastante evidente. Y 10 años en la vida de una persona es un montón. Y ellas, si bien eran chicas, porque también eran chiquitas, bueno, estuvieron mucho conmigo. Así que, bueno, la infancia es eso. Y el barrio no es solamente la infraestructura del lugar, sino el barrio es salir a la calle a jugar, es todo lo que uno vive y todo lo que se desarrolla en un barrio, ¿no? Sin un grado de mucha conciencia de que estaba iniciándome en la política, pero bueno, hoy y en la perspectiva del tiempo, puedo reconocer que ese momento fue el que, de alguna manera, me llevó a organizarme con otros, con otras, a través del centro de estudiantes en ese caso, que fue en la escuela secundaria, en el normal de Quilmes, pero por un problema específico. Entonces, entendí o pude comprender que era la política, la búsqueda de consenso, el planteo de un problema y la construcción de una mayoría para abordar y encontrar una solución sobre un problema específico. Parte de mi familia es militante. Mi abuelo materno y, bueno, y mismo mi mamá y parte de su familia militaron en el radicalismo. Mi vieja, si bien yo nací en ese momento, pero bueno, con el advenimiento de la democracia, bueno, todo ese reflorecer del alfonsinismo, estuvo muy marcada por eso y, obviamente, uno ha vivido en su casa esos momentos, ¿no? Y eso creo que te va marcando, esas discusiones te van marcando. Pero yo, conciencia de estar activamente militando en política, la verdad que tengo a partir de, bueno, de lo que hasta hoy se conoce, digamos, que es la militancia dentro de, en su momento fue Juventus Compromiso acá, bueno, la juventud que organizábamos de un proyecto político claro que era el de Néstor y Cristina. El resto de las cosas son como experiencias que no tenía mucha conciencia de qué estaba haciendo, ¿no? Uno va haciendo distintos caminos y prácticas, pero sin tener en claro qué estaba aportando a algún lugar determinado. Ahora estoy como un quilme, quilme, quilme todo mi recuerdo. Recuerdo, sí, mucho de los compañeros que nosotros salíamos a hacer reuniones en los distritos, a buscar a los distritos y a las provincias, a buscar militantes, ¿no? A comprometer a la juventud. Salíamos a plantearles que era necesario organizarse, que había un proyecto político que nos daba lugar, que había que buscar la manera de participar, de involucrarse, de ser representativos. Entonces me acuerdo de muchas de esas personas que conocí en ese comienzo de la cámpora y bueno, que hoy son, bueno, grandes, no sé si dirigentes, a mí no me gusta la palabra dirigentes, pero bueno, son cuadros políticos que han crecido muchísimo y eso es un recuerdo que tengo. El hecho de tener unas primeras reuniones buscando que se involucren a participar y hoy algunos tienen grandes responsabilidades. Yo soy una compañera más con alguna responsabilidad mayor respecto a ser parte de la Mesa de Conducción Nacional, pero bueno, creo que, yo creo que no lo ha hecho con mala intención, pero me parece que responde también a una lógica medio machista, ¿no? La de la dama de o la única mujer o quizás también nos ha ayudado eso como para poder abrir nuestra organización a que no es solo una mujer, no era la única mujer, quizás era la más visible para algunas cuestiones, pero la verdad que son muchas y muy grandes compañeras las que forman parte de la organización. De hecho, hoy se está disputando, en términos electorales, ¿no? Una provincia, que es la provincia de Mendoza, con una militante de La Cámpora, también, que es senadora nacional y es Anabel Fernández Agasti. La provincia de Buenos Aires, de sus cinco distritos, tres lo están disputando mujeres, y bueno, cercanas y de nuestra organización, que son cuadros que han salido de nuestra organización. Entonces, no es que hay una dama, me parece que eso, hay muchas compañeras militantes que, bueno, hoy estamos con este desafío, esta responsabilidad, ¿no? Yo, sinceramente, no era tan consciente de las dificultades que se tenían y tomé conciencia de esto a partir de mis compañeras, de lo que sí me iban contando mis compañeras que veían como dificultades, ¿no? Desde los horarios de las reuniones hasta, obviamente, lo que está naturalizado dentro del chiste, el peso, del tono, de voz, o sea, hay muchas cosas que nosotras somos distintas, pero eso no implica que seamos menores en nada. Entonces, bueno, ha costado y cuesta, como en la sociedad, también adentro de la organización, pero somos militantes políticos y la mayoría que forman parte de La Cámpora y de las organizaciones del campo nacional y popular tienen conciencia de que tenemos que ir avanzando a tener perspectiva de género dentro de nuestras organizaciones también, ¿no? Así que, bueno, es un trabajo constante. Siempre que hubo un gobierno neoliberal que, como este, destruyó la Argentina en distintos sentidos, ¿no? El gobierno de Macri, de Vidal, en la provincia de Buenos Aires, ha destruido gran parte de la producción nacional, muchas de las industrias que se habían asentado y se habían consolidado durante los años de gobierno de Néstor y Cristina, hoy o han fundido o se están retirando. Entonces, y ha también destruido gran parte de nuestro tejido social. Tanto lo que nos ha costado reparar, Macri lo destruyó. Y creo que la gente tiene mucha conciencia que después de que hay un gobierno de estas características es el peronismo el que viene a reparar. Es el peronismo la única garantía de poder tomar las decisiones que hay que tomar cuidando, velando los intereses de las mayorías, ¿no? Entonces, me parece que esto, por supuesto que todavía puede haber un sector, y lo va a ver siempre, un sector que no comparta esta mirada porque lamentablemente se han formado siendo antiperonistas, digamos, una idea que por supuesto tenía unos intereses muy claros cuando se fue instalando, ¿no? Son los mismos sectores que hoy instalan el odio hacia el kirchnerismo, hacia algunas organizaciones en particular, hacia algunas personas también en particular por lo que representan. Entonces, ese anti de antes al antiperonismo y este odio de ahora es la actualización de algo que quiere que la mayoría de la gente responda por los intereses de unos pocos. Entonces, creo que hoy hay mayor conciencia de esto que estamos hablando y la gente sabe muy bien, las mayorías populares, la mayoría de los sectores, la mayoría de la sociedad sabe que es el peronismo la garantía de poder sacar al país adelante. Así que creo que vamos a estar bien en las próximas elecciones. Una profesional de la mentira realmente es una actora de la política. Yo no creo que sienta lo que hace ni que tenga la sensibilidad y la responsabilidad que tiene que tener alguien que asume gobernar una provincia como la provincia de Buenos Aires con casi 17 millones de habitantes o más. Entonces, me parece eso de Vidal, una persona que quiere parecer algo que no es. Ella quiere parecer buena, pero realmente es muy mala. Como un inoperante. Creo que a Martíniano Molina lo han preparado para ser un buen candidato, pero no para gestionar. Y se quedó ahí. Entonces, creen que un video, el marketing, las publicidades son todo. Y la verdad que no. Vos tenés que mejorarle la vida a... Vivimos 700.000 habitantes en Quilmes. Bueno, a la mayoría de las personas que vivimos acá. Y Quilmes está cada día peor. Garantizar los servicios públicos. Es básico. Pero en Quilmes no está garantizado. En Quilmes todavía hay barrios que no tienen ni agua, ni cloacas, ni tendido eléctrico. Y en todo Quilmes hoy es un problema muy grande la recolección de residuos. Es una ciudad que está sucia. Y aparte, bueno, el tema de no tener una recolección eficiente de residuos trae otro tipo de problemas, ¿no? Enfermedades. Cada vez que llueve se inunda, obviamente, porque al estar sucia la ciudad vos tenés los desagües tapados. Es una situación que hay que abordar desde el primer momento. Garantizar los servicios públicos. Recolección de residuos, calles accesibles o transitables, luminarias. Eso como para empezar. Después hay que plantearse un modelo de desarrollo para este distrito, ¿no? Creo que es el frente, no solamente más interesante, sino más representativo de nuestra sociedad. Tiene la mayor cantidad de sectores integrados. Y, bueno, tiene un objetivo claro y común que es sacar al país y a todas las provincias. Adelante. Me parece que el frente de todos es la única garantía como es el peronismo que tiene gran parte del frente, está integrado por el peronismo, de poder sacar a la Argentina a flote. Es necesario seguir planteando con claridad y decir qué defiende cada uno, a qué intereses responde y qué quiere cada uno. Entonces, si Clarín defiende sus intereses de un grupo monopólico para seguir concentrando el manejo de los medios de comunicación, que diga que responde y que diga qué quiere hacer con eso. Y nosotros sabemos qué queremos hacer con un modelo de país, con un modelo de gobierno, que es defender los intereses nacionales y de las grandes mayorías. Y eso se hace enfrentando a ciertas corporaciones que no te permiten avanzar. Entonces, hay que decir con claridad qué es lo que quiere cada uno y a quienes defienden. Y desde ahí, bueno, si tendremos que enfrentarnos porque defender a la mayoría de la gente implica tener que limitarte en tu avanzada, bueno, será un conflicto, ¿no? Pero la verdad que no difiero mucho de lo que pasó hace algunos años. La primera y segunda vez que juré en la Cámara de Diputados lo hice por Néstor Kirchner. La segunda lo hice por Néstor Kirchner, por Cristina y por el pueblo empoderado. Y bueno, creo que la verdad que está todo también puesto ahí. Se trata de eso. Creo que sí, por Néstor, por Cristina y por la gente, por el pueblo. Tengo en la cabeza, porque la estoy mirando a la Casa de Papel, pero no, no es la Casa de Papel. No, no, Game of Thrones. Mi mensaje de Vita. Máximo Kirchner. Lo peor. Mentirosa. Inoperante. Mi hija. Cada momento, cada disfraz, cada payasada. Tuve una situación familiar que es cuando me enteré de que un sobrino estaba enfermo y puede ser esa, obviamente. Por suerte ya la superamos, pero sí, cuando me enteré que mi sobrino tenía leucemia. No miro televisión. Practico un tipo de yoga y con eso, ese es mi rato distinto a mi vida cotidiana. No tengo otra cosa. Admiración. Amor por Cristina.